Máquina Vending para bebidas frías tanto latas como aguas de medio litro de la marca Vendo modelo VDI 477 de la referencia 02088 Está en perfecto estado tanto exterior como interior Tiene un traductor de monedas antibandánico La máquina es blindada, tiene estos anclajes de cierre, súper fuerte Está como nueva, aquí tiene un anclaje, aquí tiene otro, aquí tiene otro, súper difícil de abrir, tiene antipalanqueo Dispone de 8 motores, en los cuales se pueden configurar tanto para aguas como para latas, muy fácilmente en programación ¡Gracias!